Polígonos Regulares No solamente se puede evaluar en una prueba, sino que realmente es un tema para disfrutar de principio a fin. Para hablar de los polígonos regulares e irregulares en esta ocasión, vamos a utilizar los famosísimos palillos chinos. Se sueltan sobre la mesa y al caer, ellos van a quedar unos encima de otros formando diferentes ángulos y diferentes figuras. Pues estas figuras son las que nosotros llamamos polígonos. Pero hay de dos tipos, las que tienen lados distintos y por ende ángulos distintos. Y ahí estamos hablando de polígonos irregulares. Y podríamos manipularlos de manera que la medida de sus lados corresponda a la misma medida. Profe, ¿y los ángulos también tienen la misma medida? Por supuesto, podríamos también provocar que los ángulos tengan igual medida. Si los polígonos que hacemos tienen lados de igual medida y ángulos de igual medida, a eso les llamamos polígonos regulares. Estos polígonos usted los puede encontrar en todas partes. En la naturaleza hay muchos. Pero también alrededor de nuestras casas, en los diferentes lugares que visitamos, podemos encontrarlos. Vamos a tomar uno de estos palitos y vamos a suponer que esta es la longitud que corresponde a la medida de un lado. Si tomo tres de ellos, tres lados de igual medida, y formo un polígono que también tiene tres ángulos de igual medida, tengo este que se llama triángulo equilátero. ¿Dónde lo encontramos? En la señal de tránsito que corresponde al SEDA. Ahí se encuentra esta figura. Si le agregamos un lado más, tendríamos una figura como esa. Cuatro lados de igual medida, cuatro ángulos de igual medida. Ya sabe que los ángulos miden 90, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo se llama esta figura? El cuadrado, exactamente. Si le agregamos un lado más, ¿se acuerda del nombre? Cinco lados de igual medida, cinco ángulos de igual medida. Pentágono, muy bien. ¿Esta figura dónde la encontramos? En el balón de fútbol. La figura que normalmente es de color más oscuro, ¿verdad? Esa figura es el pentágono regular. ¿Qué otra figura conocemos? El de seis lados. Muy bien, ¿tenemos uno de seis lados? Sí, por aquí tenemos uno de seis lados. Este, así como está, es un hexágono. Claro, contemos los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis lados de igual medida, ¿de acuerdo? De acuerdo, estos seis lados de igual medida, buscando la manera de que tengan exactamente ángulos de igual medida, se llama hexágono regular. ¿Dónde lo encontramos? Muy bien, en las tuercas que se usan en mecánica y también en la colmena de las abejas. Increíblemente, la naturaleza tiene esta figura regular. Cuando los polígonos tienen muchos lados, nosotros no decimos que tienen muchos lados, sino que usamos un concepto. Usamos una letra N. Y N representa el número de lados del polígono. De esa manera, generalizamos diciendo que un polígono que tiene muchos lados, tiene N lados. Vamos a cerrar esta parte para que usted identifique una relación muy estrecha que hay entre uno de estos polígonos cualquiera, dejando de lado la cantidad de lados, aunque suene como redundante, y vamos a relacionarlo con una circunferencia. Por ejemplo, aquí tengo una representación de una circunferencia. Yo puedo perfectamente colocar un pentágono, en este caso uso un pentágono, pero puede ser cualquier otra figura, y la puedo colocar en la parte interior de esta circunferencia, pero si cada vértice del polígono toca la circunferencia, el pentágono es inscrito a la circunferencia y la circunferencia es circunscrita al polígono. De esta manera, entonces, tenemos circunferencia circunscrita y pentágono inscrito. Lo contrario podría ser una relación como esta. Tenemos una circunferencia, en este caso sería un círculo, pero si tomamos en cuenta solamente el perímetro, esta circunferencia es tangente a los lados del pentágono. Cuando la circunferencia es tangente a los lados del pentágono, entonces pasa lo contrario. El pentágono queda por fuera de la circunferencia, sería circunscrito, mientras que la circunferencia quedaría inscrita en el pentágono. Esta relación es muy importante porque esto nos va a llevar precisamente a una parte clave de los polígonos. Ahora vamos a hablar de los elementos que componen los polígonos. Los lados, los vértices, pero también vamos a definir claramente qué podría ser un vértice. Un vértice es el punto que une dos lados del polígono. Además de los lados y los vértices, también hay un segmento muy interesante que se describe en los polígonos. Por ejemplo, tenemos este pentágono. Si usted traza un segmento que une dos vértices no consecutivos, esta precisamente representa una diagonal del polígono. Esta diagonal del polígono podría darnos la idea de calcular cuántas diagonales son posibles. Para eso se usa una fórmula. La fórmula que se usa es n por n menos 3 entre 2. Esa fórmula se puede utilizar para calcular todas las posibles diagonales de un polígono, cualquiera que sea. n representa el número de lados. Si n es igual a 5, por ejemplo, n igual 5. n por n menos 3 sobre 2 sería 5 por 5 menos 3 entre 2. ¿Cuánto sería 5 menos 3? Es correcto, 2. ¿Y cuánto es 5 por 2? 10. ¿Y cuánto es 10 entre 2? 5. Muy bien. Quiere decir entonces que en este polígono yo perfectamente puedo trazar 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. ¿Y si fuera un hexágono? Entonces sería 6 por 6 menos 3 entre 2. 6 por 6 menos 3 sería 6 por 3. 18 entre 2, 9. En un hexágono regular o en un hexágono en general tendríamos entonces 9 diagonales. De esta manera nosotros podemos observar que las diagonales, los vértices y los lados son parte importante del polígono. Pero también podríamos trabajar un poquito más detallado en la parte interior del polígono. Si por ejemplo usamos el radio que sería la distancia ¿verdad? del centro al vértice y usamos la apotema que sería la distancia del centro al punto medio de la base este segmento que une el centro con el punto medio de la base y este segmento que une el centro con el vértice de la base me forma aquí en la parte del polígono un triángulo rectángulo. Aquí precisamente al pie de la base se forma un ángulo recto con la apotema. Este triángulo me permite calcular el área de todo el pentágono. Pero también yo podría a partir de la apotema a partir de los ángulos que se forman aquí calcular el radio o calcular el lado. Los ángulos es muy fácil. Este ángulo que se forma aquí en el centro usando precisamente los dos radios observa ahí esos dos radios forman un triángulo isósceles y la apotema sería es correcto la altura y el lado del pentágono la base. Aquí podría utilizar usted el área del triángulo como base por altura entre 2 o bien L por apotema entre 2. Si calcula el área de este triángulo y lo multiplica por 5 ¿qué obtiene? Claro el área total del pentágono. Vamos a entrar en más detalles de esto lógicamente pero también es importante que utilicemos estos dos ángulos que se forman en este triángulo. Este ángulo por ejemplo mide 108 grados ¿de acuerdo? porque es un pentágono. Entonces el radio divide este ángulo de 108 grados a la mitad esto mide 54 y el ángulo central del pentágono ¿cómo se calcula? 360 entre 5 porque la fórmula general es 360 entre N para el ángulo central pero si tenemos la mitad sería la mitad del ángulo central. En el caso de 5 lados tendríamos 360 entre 5 ¿cuánto le da? Es correcto 360 entre 5 le da 72 y la mitad de 72 36 este mide 36 este mide 54 con estos ángulos y una de estas medidas perfectamente utilizando ya sea trigonometría seno coseno o tangente o bien ley de senos podemos perfectamente calcular los lados que falten ¿para qué? para que con cualquiera de esos lados calcular si es necesario el área total del pentágono es fascinante para eso son las matemáticas no es solamente estudiar por estudiar para un examen es para disfrutarlo de principio a fin ojalá que pueda seguir disfrutando del profe en casa y nos vemos posiblemente en otra ocasión en otra ocasión y nos vemos en otra ocasión en otra ocasión en otra ocasión en otra ocasión la próxima ocasión la próxima ocasión es un montón de Gracias por ver el video.